¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me importa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh no! ¡Nic! ¡Nic! ¿Cuál es tu problema? Ya está bien pedo este cabrón Tengo que matar a mi madre Tengo que matar a la mamá Era empujado Decía cuando era un gran plan Un maldito plan Después de seis meses Eso se quebró Me gustaba como era Él se movía todo el tiempo Ahora a ver qué pasa con nosotros No estás borracho cabrón Hay un nuevo lugar Nunca va a parar Vamos a un nuevo lugar Y esto vuelve a llegar Y nunca para No puedo creerlo Un día Ha sido un día, ¿verdad? Hey, chico Have a drink with me No, gracias No me empedo Estoy muy chiquita Ok, si quieres tú te ves Corres Yo me quiero quedar acá Pero tú vas a morir aquí Aquí, adónde, donde sea Da igual Come with me Come with me Come on, vamos Si te quedas aquí Vas a morir ¿Cuál es el pedo? Necesitamos tu ayuda, Nick Ok Está bien Un traguito más Y le damos con todo Ok, van a ir Perdón, a un pueblo Que está a unas millas ¿Estás lista? Vámonos Vale, mierda Vale, vale Vámonos Vale, madre Traducción ¡No cayeron los zombies! Bueno, eso lo entienden Oh, chica Está mal What the fuck Oh, no Se entregó Se entregó Nick Go Nick, vámonos Vámonos Corran Nick Se entregó Para salvar Nuestra vida Ni modo Ni modo Vamos a continuar Otra vez Solo Clementine Bueno, tardando Un poco Encargar A ver ¿Qué más Tenemos que hacer Bueno, bros Vamos a seguir Subiendo más Más episodios Has ganado Un trofeo New morning Nueva mañana Episodio 2 Una casa dividida Clementine Clementine Are you all right? Luke's not with you Fuimos atacados Ya mataron a Nick Venía conmigo Es un héroe Me salvó la vida Calmate, calmate Calmate Mi esposo está ya Agarremos las armas Luke y Alvin Van a ir buscando a ti Le dije a él no ir ¡Felicidades, Luke! Clementine ¿Puedes Por favor Puedes ver a Sarah? Por favor Puedes ver a Sarah Es muy peligroso No podemos ir Ok Nosotros nos quedamos Vamos a proteger La casa Y a la Y a la hija Que está por aquí En algún lado La tenemos que encontrar A ver dónde está Aquí está Quedó súper bien La foto Ok Seguro que sí Te tomamos la foto Bueno Ya eso depende de ti A ver Ponte bien Ponte bien Ponte viva Ahí está Mejor Pues ya Solo volviendo A nacer Mami ¿Dónde está mi papá? Él va a estar bien Él está bien ¿Estás segura? Sí Bueno Sí Eso puede ser No te necesitaba llorar Y eso que Todavía no sabe Que el papá Está arriesgando El pellejo A ver si rescata Alguno Pero no Ya todos Están muertos Bueno ¿Van a hablar O se van a quedar ahí? Ah ¿Quieres ver algo aquí? Vamos a ver ¿Quieres ver? Oh ¿Me puedes enseñar Cómo usar esta arma? ¿Qué más tengo que hacer? Lo más importante Es tu posición Antes de disparar No tanto aire También No agarres tanto aire No Hija Te dije Que no es Juguete No es un toy Nos vas a matar Mira Mira por allá Ey 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 Que no tiene que salir Clementine Te vale madre Clementine Voy a ver Qué pedo Para dónde nos movemos Bueno Vamos hacia abajo Oh My gato Se nos salió No lo puedo creer ¿Qué ves Clementine? ¿Qué ves? ¿No está? Oh my gato Clementine No puedes caminar Un poquito más Rápido Ey ¿Quién iba allá? ¿Quién iba allá? ¿Qué pedo? Vamos a ver ¿Quién es? No recuerdo Respira, respira Tranquila No puedo respirar Agárrala Suave Vamos a ir a ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿En el vecindario? Está armado Este cabrón Mi familia estaba Río Bajo Creo que dijo Yo creo que Le cierro la puerta Este cabrón Ey Ey Necesito unos minutos Nada más Cabrón Se nos metió Sin permiso Es un bonito lugar Somos un gran grupo Muchos cabrón ¿Qué te importa? ¿Cuántos? Por mi gente Por mi gente Por mi gente Y un gai hispano Un gai hispano Todos murieron Todos murieron ¿Dónde? ¿Dónde? Hay que cuidarse Hay que cuidarse Hay que cuidarse De las personas Este puto se anda Ganando un po Ah no Ya no me dio Me dio mala espina Este cabrón Hay que darle un tiro El arma Por eso Por eso no hay que abrirle A los extraños Luego Abusan Como que pasó Un tornado Por aquí Es que la negra No hace la limpieza Cabrón ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás pasando ¿O has estado aquí Un tiempo? Escucha Espero que no seas Una de esas Unas Que se va En el norte Looking for Shangri-La No estoy seguro De por qué Vas a ir Anywhere Después de encontrar Este lugar He estado aquí Un año ¿Es eso? Es peligroso De que estar Así long Surpresa Que has durado He sido lucky He sido lucky Este cabrón Quiere pedo ¿Dónde está? Over there Por allá Por allá Bien 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 Así Guárdalos Ahí Como debe de ser En verdad Que es un Bonito lugar ¿Qué pasa con él? Hemos tenido Nuestras diferencias Está en problemas Tres movimientos Y está en Mátenme ¿Y qué digo yo? ¿Qué te importa? Este cabrón Sí Qué desmetido Brothers Oh oh No me digas Que vas a subir Me dijiste Que no había Nadie aquí Bueno Nadie está aquí Oh no Bueno y este cabrón Qué onda Llega a casa Que no es de él Y se mete hasta Hasta los cuartos Y el arma Te dije No hay nadie aquí No hay nadie No hay nadie aquí No hay nadie aquí No podía No te dejar Aquí con una buena Consciencia Si alguien Estaba 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 ¿Verdad? Claro Vamos Lo siento Lo siento Mucho No 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 tengo idea De lo que me dices Y no sé Nada Tienes que decir La verdad Me voy para afuera Me voy para afuera ¿Quién eres? Espera ¿Quién eres? Tienes un buen día Tienes un buen día Va a pasar un buen día Este cabrón vino a inspeccionar la casa Como que era el dueño Has ganado un trofeo De Intruder ¿Qué si viene de vuelta? Necesitamos encontrar los otros ¿Nos podemos ir a afuera? Clementine Sara Estabas con Nick ¿Verdad? Tenemos que ir a encontrarlo Un hombre con aquí ¿Qué? ¿Qué dijo ella? ¿Quién se acercó al cabrón? ¿Qué? Clementine habló con él ¿Y tú simplemente abriste la puerta para él? Sí, yo sé ¿Calme down? Yo estoy calma Tú calme down No abrí la puerta Él solo vino Yo pensaba que abriste la puerta Sí, yo sé Fue un error Abrir la puerta Yo sé ¿Por qué no le preguntaste? ¿Por qué no le preguntaste? Tenía un arma Tenía un arma Me dio miedo Tenía un bigote Como que era droopy Un poco corto No sé cómo era Ya ni me acuerdo Cómo tenía el bigote Ese cabrón Tu padre es el primer hombre que yo sé Que es por eso No va a hacer nada O no No es bueno ¿Verdad? Sabes que estos son Malas personas Súyete Ellos harán o decir Algo que nos da Ahora, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Es que si no me puede volver? ¿Vale a ver una foto? ¿Una foto? ¿Qué estabas haciendo grabando fotos? Ah, vio mi foto Es mi culpa No, yo Bueno, aquí se dividen las culpas Una se tira la culpa Ella, no, yo Lo yo Ok Ok Ok, que me entienden No se ha sorprendido ahí Es más fácil Estar a estar En la ciudad Ok, van a chequear el área Van a chequear el área Que todo esté bien Alrededor Vamos a preguntarle ¿Dónde van a ir? Ok, ese cabrón Es un hombre peligroso Ok Ya nos dieron las recomendaciones El rato que llegó Es peligroso Ok Bueno, ahí vamos dándonos cuenta Un poco del nuevo contenido Del capítulo número 2 De The Walking Dead Temporada 2 Y nos vamos a quedar hasta aquí Brothers Para que no se haga ya demasiado largo Ahí comenten si quieren que le sigamos Que yo creo que así le vamos a seguir Son unos juegos que a ustedes les gusta mucho Así que nos vamos quedando hasta acá Brothers Gracias por dejar sus comentarios Su like Si quieren, si quieren dejen su like Si no, no lo dejen Y bueno, no me voy quedando hasta acá Soy Mr. Brother Tech Y nos vemos en la próxima Bye Y si no eres gamer Ya lo eres Ya lo eres Ya lo eres Ya lo eres Ya lo eres